Música Bienvenidos a nuestro programa Doctor Belleza. En esta edición especial, nuestro equipo de trabajo de Eterna MD, hemos viajado exclusivamente a la ciudad de Medellín, Colombia, para hacer una obra de beneficio social. Se han recolectado pacientes que necesitaban cirugía reconstructiva, pero que no tenían ningún tipo de alternativa. A los pacientes les hemos hecho lo que se llama la técnica de bioplastía para reconstrucción facial. También van a haber casos de básicamente pacientes con reconstrucción de la nariz, reconstrucción de mentón, reconstrucción de cachetes. Así que los espero pronto en nuestro programa Doctor Belleza.